Y ahí está para el colombiano, la victoria Y avanza A los ojos olímpicos Me encuentro en el país de Italia Acabamos de finalizar el campeonato mundial La celebratoria Juego Olímpicos El cual obtuve mi fútbol y chico Para el 2024 Y bueno, la verdad fue una competencia hasta que reñía Gracias a Dios, llegué con últimas condiciones A la competencia Tuve cuatro combates Los cuales fueron muy fuertes Pero bueno, gracias a Dios A las indicaciones de mis entrenadores Logramos coronarnos medallistas mundial Y clasificar a Juego Olímpico Ahora vamos a empezar un nuevo ciclo La preparación a nivel internacional Donde vamos a buscar óptimas condiciones Para hacer una buena presentación En los próximos Juegos Olímpicos Y bueno, es por la medalla Que es el objetivo El boxeo de la región sigue mostrando Su crecimiento a pasos de gigantes Tal y como quedó demostrado En los pasados Juegos Nacionales Del eje cafetero Cuando se logró el título del deporte Con diez medallas de oro Queremos extender de nuevo Queremos extender de nuevo una felicitación a Gilmar A sus entrenadores Al equipo técnico y biomédico A su familia que siempre lo ha acompañado Y decirle que desde el gobierno departamental A través de Indervalle Siempre contará con un total apoyo Para que siga brillando sobre el RIM Porque es un atleta Valle de oro puro ¡Gracias! ¡Gracias!